Cristian Guevara asegura que depuración de jueces garantizará que los pandilleros no salgan libres El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró este miércoles en entrevista a la agencia de noticias mexicana Milenio que como parte de las leyes que se han aprobado para combatir a los grupos terroristas, también se ha hecho una depuración en el sistema judicial ¿Qué tal diputado, cómo le va? Hola Carlos, ¿qué tal? Hola a todo el pueblo mexicano Gracias por esta comunicación Quedate atento, a continuación te mostramos los materiales, pero antes, te invito a darle like, suscríbete, activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video Esto es Alfa Producciones para el Mundo, dándote toda la información del presidente Nayib Bukele, ahora sí, comenzamos El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró este miércoles en entrevista a la agencia de noticias mexicana Milenio que como parte de las leyes que se han aprobado para combatir a los grupos terroristas, también se ha hecho una depuración en el sistema judicial Nosotros nos veníamos preparando con tiempo y por eso depuramos el sistema judicial Y a los jueces corruptos que tenían más de 30 años y se habían convertido en caudillos en los juzgados Y habían liberado a muchos de los pandilleros, explicó el diputado Guevara Recordó cuando un juez de la Cámara, primero de lo penal, decretó la nulidad del proceso del exdiputado de Arena, Norman Quijano Acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por haber negociado votos con líderes de pandillas durante la campaña presidencial del 2014 También mencionó el caso de un juez especializado de sentencia que intentó liberar a 42 terroristas de un caso del 2019 y que, afortunadamente, todos permanecen detenidos Durante el gobierno del FMLN se capturaron 19.000 pandilleros, pero de esa cantidad el 91% recobraron su libertad, insistió el diputado Guevara El legislador de la bancada, Siam, agregó que desde hace 11 días que se aprobó el régimen de excepción y se aprobaron normativas en materia de seguridad, han sido arrestados casi 7.000 pandilleros Por eso, se han destinado más fondos al órgano judicial para que se nombren a más jueces La Asamblea aprueba castigar con hasta 15 años de cárcel a elaboración, reproducción, mensajes o señales alusivas a pandillas Los diputados aprobaron con 63 votos a favor una enmienda al Código Penal a fin de incorporar el artículo 345 para sancionar de 10 a 15 años de prisión la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas El decreto aprobado se declara de orden público y por lo tanto su vigencia es efectiva a partir de este martes El diputado Caleb Navarro expresó que los grafitis son una forma que las pandillas utilizaban para delimitar los territorios El gobierno no detiene sus acciones en el combate a la criminalidad El presidente Nayib Bukele envió al Congreso una iniciativa de ley que prohíbe los grafitis alusivos a pandillas La iniciativa fue discutida y aprobada por la nueva Asamblea Legislativa La nueva Asamblea refuerza la legislación penal para sancionar a pandilleros y a sus colaboradores Se cierra la votación El Pleno reformó el artículo 345 del Código Penal para establecer condenas entre 10 a 15 años de prisión para quienes elaboren grafitis alusivos a pandillas Se va a castigar a toda aquella persona que ande haciendo o realizando morales alusivos a pandillas o que ande realizando este tipo de simbologías La sanción penal también incluye a los que facilitan o colaboren en la transmisión de mensajes referentes a los grupos terroristas que buscan intimidar a los salvadoreños En este momento se está dejando bien claro que se comete el hecho delictivo cuando efectivamente se transmite mensaje o comunicado por los delincuentes Para dotarle de armonía a la legislación La Asamblea Legislativa también reformó la ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal para declarar ilegalos grafitis o cualquier forma de expresión visual que transmitan mensajes alusivos a estas estructuras Vamos a cambiar la realidad de las comunidades Vamos a cambiar de una vez por todo este control psicológico también que han ejercido las pandillas Con estas reformas a iniciativa del presidente Nayib Bukele se amplía la lista de delitos atribuidos a pandilleros para sancionar todas sus acciones que atentan contra la población Y en relación a esa normativa el mandatario salvadoreño señaló que cuando los alemanes querían erradicar el nazismo prohibieron por ley toda simbología nazi así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo Nadie dijo nada, era entendible que fuera así Ahora nosotros haremos eso con las pandillas También explicó que si queremos algún día ser un país desarrollado debemos hacer lo que los países desarrollados hacen no lo que ellos nos dicen que hagamos El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, explicó que las reformas hechas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas es un paso más para eliminar a estos grupos y sus colaboradores evitando que difundan temor a la población Las modificaciones son para sancionar la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales o propaganda de las maras o pandillas señaló el diputado de Nuevas Ideas quien explicó que solo los interesados en que no se erradique este problema se van a sentir afectados La oposición decía, es una ley mordaza no es una ley mordaza porque solo un pandillero que quiera temorizar a un ciudadano trabajador solo él va a tener miedo de este tipo de leyes además las reformas de ley prohíben y sancionan con cárcel a los pandilleros que hagan grafitis en comunidades ¿Será que a los gobiernos anteriores les interesaba normalizar el tema? y que siempre estos ciudadanos, estos jóvenes vieran y estuvieran consumiendo este tipo de basura visual eso también va a ser penado por la ley todas aquellas personas que andan manchando paredes alusivos a pandillas El subjefe de la bancada Cian dijo que se ha debilitado el accionar de las pandillas con estas reformas ya que los gobiernos anteriores fueron cómplices al complacerlos, dándoles beneficios Estos terroristas pensaron que no iba a suceder absolutamente nada pero la respuesta fue inmediata de parte del presidente Nayib Bukele y a partir de ese momento ya nos hemos ido a cero homicidios en varios días Los gobiernos de Arena y FMLN dejaron que el problema de las pandillas creciera y se fortaleciera ya que ellos representaban apoyo político para esos partidos en las elecciones Walter Morán Noticiero El Salvador Si llegaste hasta aquí te damos las gracias por quedarte hasta el final nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos no olvides darle like, suscríbete, activando la campanita nos despedimos y nos encontramos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!